Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen, yo soy Janie y el día de hoy te traigo una receta con pollo. Recuerdes que siempre tenemos recetas variadas con pollo, carne de res, carne de cerdo, pescado, ensaladas, pastas de todo, para que tú puedas armar el menú en tu casa y para esta receta necesitamos los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar aproximadamente unos 600 a 700 gramos de pechuga sin hueso como la que te estoy mostrando. Estas son cinco piezas o bien puedes sustituirlo por milanesa de pollo. También vamos a necesitar dos cucharadas de perejil ya lavado, desinfectado y picadito. O también puedes utilizar albahaca fresca, esta le va a dar un aroma y un sabor mucho más rico. También dos cucharadas de mantequilla, media taza de queso parmesano, este es el que te venden en el supermercado, el que viene en polvito prácticamente, que es más fácil de conseguir o bien lo puedes sustituir por queso parmesano natural. También un cuarto de cebolla finamente picada, o sea lo más picadita que puedas. Una taza de puré de tomate, el que consigues en cualquier supermercado y viene en cajita. O tomate deshidratado, pero yo prefiero este. También dos tazas de champiñón fresco, el cual vamos a cortar en rebanadas, así como dos tazas y media de crema para batir. Si no tienes crema para batir, vamos a poner dos tazas de crema ácida más media taza de leche. También sal y pimienta para sazonar. En un sartén lo que vamos a hacer es colocar la mantequilla, las dos cucharadas de mantequilla y vamos a esperar que esta se derrita completamente. Ya que esto se haya logrado, vamos a agregar la cebolla, la vamos a mezclar con la mantequilla y la vamos a dejar cocinando aproximadamente unos dos minutos. Esto es para que se cosa un poquito. Pasado ese tiempo, la cebolla tomó el color de la mantequilla y vamos a agregar las dos tazas de champiñones, el cual como puedes ver está fileteado. Vamos a mezclarlo perfectamente bien con la cebolla y lo vamos a cocinar durante 5 minutos. Durante este tiempo, tanto la cebolla como los champiñones van a reducir su tamaño. Todo esto hazlo a fuego medio sin dejar de mover. Ya que se redujo, que es como te muestro en la imagen, vamos a agregar las dos tazas y media de crema para batir. Si no tienes crema para batir, como te dije al principio, puedes agregar dos tazas de crema normal, de crema ácida más media taza de leche. Esto es para que la crema se vuelva un poquito más líquida. Mezclamos muy bien con el resto de los ingredientes y vamos a salpimentar nuestras pechugas o milanesas de pollo y estas las vamos a agregar a la salsa que tenemos en el sartén. Es decir, la que ahorita hicimos con los champiñones, la cebolla y la crema para batir o la opción que te di. Vamos a tratar de que las pechugas queden completamente sumergidas en la crema. Ya que esto lo tengamos, vamos a taparlo y vamos a cocinarlo durante 20 a 25 minutos a fuego medio bajo. Esto es para que las pechugas se cozan completamente. A la mitad del tiempo lo que yo hago es destapar, mover un poquito. Esto es para que las pechugas no se nos vayan a pegar al sartén o bien la crema no se vaya a reducir en exceso. Ya que haya pasado el tiempo, que son los 20 a 25 minutos, las pechugas van a estar completamente cocidas o las milanesas y vas a ver que se doraron un poquito de la parte de algunos de los lados. Y la crema se redujo un poco. Ya que vimos que nuestras pechugas están completamente cocidas o bien la milanesa que hayas utilizado, vamos a agregar el puré de tomate. Yo lo hago en dos partes y lo mezclamos perfectamente bien con la salsita que ya tenemos con la crema. También puedes utilizar lo que es la salsa para pasta, que ya viene condimentada. Esa viene un poquito más espesa y le va a dar un sabor mucho más rico. Ya que mezclamos perfectamente el puré de tomate o la salsa de tomate con la crema, vamos a agregar las dos cucharadas de perejil o albahaca, lo que sea tu preferencia. Recuerda que la albahaca le va a dar un sabor un poquito más fuerte, pero a ambos es muy sabroso. Agregamos también lo que es el queso parmesano y mezclamos perfectamente bien con la salsita de tomate. Ya que todos los ingredientes se mezclaron o se incorporaron entre sí, vamos a dejar cocinando durante 5 minutos a fuego normal. Yo regularmente cocino a fuego medio, medio, alto. Esto es para que se integren completamente los sabores y va a cambiar de color. Se va a tornar un naranjita o rojo intenso. Y con esto ya tenemos las pechugas de pollo con salsa de tomate parmesana. Y lo que puedes hacer también es espolvorearle un poquitín de queso parmesano al momento de servirla y ponerle también un poquito más de perejil o de albahaca. Pero yo prefiero solamente lo que es el queso parmesano y ahora sí ya está listo para que la disfrutes con tu familia. Y así es como quedó nuestra pechuga en salsa de tomate y parmesano que está para chuparse los dedos. La verdad ya me la terminé. Precisamente ahorita que estoy grabando hace un poco de frío aquí en Monterrey. Entonces la comida no se mantiene caliente, ¿ok? Así que hay que degustarla rápidamente. El sabor es súper rico. Discúlpenme si me escuchan rara. Un poquito mormada le llaman aquí que traigo tapadita la nariz por tanto frío, pero nada de cuidado. No estoy enferma. Nada más es lo normalito. Les decía que el queso parmesano le da ese toque tan especial. Yo te mencioné que lo podía sustituir por queso manchego, si es a tu gusto. Pero te recomiendo al 100% por favor que utilices queso parmesano. Esto lo consigues en cualquier supermercado. Es el que viene ya molido. Ahora tú dices, bueno, es que se me hace un poquito caro. Ok. Sustituyelo por unas cuatro rebanadas de queso manchego. El que te viene ya en paquetito. Puedes sustituirlo con este, aunque va a tener un sabor un poquito diferente. Lo puedes acompañar con arroz blanco de preferencia. Esto es para que el arrocito también lo bañes con un poquito de la salsa que hicimos. Y mira, queda exquisito. Recuerda que en la cajita de información siempre te dejo el listado de todos los ingredientes que utilicé en esta receta y en todas las que has visto en el canal. Si te gustó esta receta, recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales. Muchísimas gracias por verme. Les mando muchos, muchos, muchos besos y nos vemos en la próxima. Bye.